Aleluya, te alabo mi vida, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Te alabo mi vida, Señor. Bendito seas, Jesús. El Espíritu Santo que estás aquí, gracias. El candelero de Dios, de oro puro, y en una pieza, labra martillo, siete lamparillas, calumbran al delante, ninguna se apaga, todas llevan aceite, canta el pueblo de Israel. Y alabar de noche y día, pronto partiré con él, cantar el pueblo de Israel, alabar de noche y día, pronto partiré con él, porque Jehová es el escudo mío que me libra del mar, y en la fuente de vida, calma doce, porque Jehová es el escudo mío que me libra del mar, y en la fuente de vida, calma doce, mi sangre me ha limpiado, no me apartaré. ¡Aleluya! 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 En el despicio de Dios, en tu ser la amor, en tu ser la hermana, en tu ser la hermana, en tu ser la hermana, en tu ser la hermana. Ahora te unirás de como una cantidad, en tu ser la hermana, en mi locura, en tu ser la hermana. Solo por ti, Señor, Dios. 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 ¡Viva! ¡Adiós! ¡Hola, señor! Con la trinchacia de todo me ha cantido del corazón Es mi locura, mi príncipe de amor ¡Solo por ti, señor! ¡Vivo! 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 Con la trinchacia de todo me ha cantido del corazón Es mi locura, mi príncipe de amor Con la trinchacia de todo me ha cautivado el corazón En mi locura, mi príncipe de amor ¡Vivo! 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 ¡Vivo!